Pues ya se hizo oficial lo anunciado, Sebastián Moctezuma de la Secretaría de Educación Pública se presentará como propuesta para ocupar la Embajada de México ante los Estados Unidos. La maestra Delfina llega como secretaria de Educación y esto ocurrió en la mañanera. Hoy compareceré ante el Senado de la República para que delibere sobre mi ratificación como embajador de México ante los Estados Unidos de América. Por ello, me veo obligado a presentar a usted, señor presidente, mi renuncia como secretario de Educación Pública. Es un día de sentimientos encontrados. Por una parte, siento un profundo honor de haber sido nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, representante del gobierno, del propio presidente y del Estado mexicano ante los Estados Unidos de América como embajador extraordinario y plenipotenciario. En materia internacional no hay relación más importante. Estados Unidos nos compra ocho de cada diez exportaciones mexicanas. La producción de los estados americanos del sur junto con los estados mexicanos de la frontera norte suman lo equivalente a la cuarta economía mundial. No hay frontera más dinámica en el mundo. Viven allá 37 millones de personas de origen mexicano, que es más del 11 por ciento de la población total americana. No le queda otro destino a esta relación que seguir creciendo, mejorando y madurando.